de la mañana, 8 minutos. Tenemos también actualización informativa acerca de una alerta internacional en donde también Guatemala está participando de esta misma alerta y se trata de el coronavirus. ¿Qué pasa con esto? De hecho, déjeme comentarle que en Guatemala ya se instaló un kiosco como alerta, ya es un puesto colocado por el Ministerio de Salud y esto está en el Aeropuerto Internacional Aurora para poder recibir a todas las personas que vienen de algunos de los países. De hecho, dentro de toda esta alerta, sabemos que por el momento derivado del coronavirus en China ya van seis personas fallecidas. Por cierto, Estados Unidos ha confirmado el primer caso que ya se conoce como neumonía de Wuhan, causada por el nuevo coronavirus detectado en China. Pues los centros para el control de prevención de enfermedades dijeron que el virus había sido detectado en un estadounidense de unos 30 años de edad aproximadamente que llegó desde China a Seattle, al noreste del país y se sabe que sobre el coronavirus, pues que fue detectado en China y otros países que ya ha afectado a cientos de personas. Este virus causa una especie de neumonía y se originó en Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes que está en China. Desde finales del año pasado, pues se propagó y ha infectado a centenares de personas en ese país y ha ya causado la muerte de seis personas en China. Además, Estados Unidos hasta el momento, pues ya se había identificado dos casos en Tailandia, uno en Japón, uno en Corea del Sur y uno en la isla de Taiwán. Y hasta ayer, China ha confirmado ya nueve muertes en total, más de 400 afectados por el coronavirus, según lo que se ha recopilado a nivel internacional. Esta alerta está en todo el mundo, ya varios países han emitido como parte de los protocolos de salud y de seguridad para la población, pues algunas medidas, tal como usted lo puede observar también en este vuelo que se va haciendo exámenes a los mismos pasajeros. Esto ha ocurrido en China, es en donde se emite la alerta, pero recordemos que este virus viene a diferentes lugares porque varias personas podrían ser las portadoras que viajan de un país a otro. En Estados Unidos ya se conoció de un caso y ya se está emitiendo a nivel centroamericano, Guatemala no es la excepción, parte de esos protocolos. Como le indico, en el aeropuerto internacional Aurora se ha instalado ya un kiosco para, por parte del Ministerio de Salud, para accionar en torno a esta alerta internacional del coronavirus. Así es que usted esté pendiente, nosotros estamos brindándole toda la información y dándole el seguimiento respectivo a toda esta situación que ya está alertando a nivel mundial. Por supuesto, también tendremos más más adelante a nuestro equipo de periodistas, brindándonos más detalles al respecto desde el aeropuerto internacional Aurora. Mientras tanto, vamos a continuar con más información. Son las seis de la mañana, once minutos. En Noticiete le estamos brindando toda la información para que usted esté al tanto de lo más relevante. Asi, as, as. un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!